RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS Hasta el fin Tengo la mente Confundida De tanto esperar Es el nombre que me lleve por las RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS Hasta el fin Chicos y muchachos Nos esperan allá Llevamos buenas cosas Chicos y muchachos Nos esperan allá Pero nadie Nos quiere llevar Tengo la mente Sobre la arteria De tanto esperar Es el nombre que me lleve por las RUTAS ARGENTINAS 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 No se hace el frío 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 No se hace el frío